Reportaje con Reinaldo de la Selva Díganos rey, sus gritos se oyen toda la selva Ojalá, tengo un malestar que necesito ayuda Tome Alka-Seltzer, sí Prontito Alka-Seltzer alíbe el malestar estomacal y el dolor de cabeza también Ya que su fórmula con... ¿Qué pasa? Yo creo en Alka-Seltzer y sigo siendo... Bueno, la gente cree en Alka-Seltzer Porque sí, Aliria